queridos amigos querida amiga de triunfemos muy buenos días desde el municipal de la palma aquí estamos una semana más con todos vosotros con todas vosotras los amantes del fútbol modesto hoy partidazos que vamos a disfrutar desde el municipal palmerino la palma cruz de fútbol frente al Jerez Club Deportivo seguiremos las evoluciones en directo de lo que ocurra desde esta vuestra televisión con el respaldo de producciones Paso Lento triunfemos haciendo llegar ese fútbol que tanto nos gusta arranca el partido en la palma primera pelota para Jerez ganaron el sorteo los blancos ya así está en juego a la olla votó se la llama el portero al afrontar el disparo de saca gol 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 de la palma madre mía no se han cumplido ni los dos minutos de juego pelota que no acertaron a despejar con contundencia los de Cádiz y esa pelota le cayó a un depredador que madre mía como la puso a la base del palo contrario haciendo imposible la tirada de Isma Gil y ese disparo que se marchó desviado pero eso es pasado vámonos al presente pelota para el capi Rodri abriendo a banda derecha aquí está Ramón se apoyan cortito a ver qué puede hacer el equipo de Checa que se encontró pero mira ese centro de Ramón segundo palo controla dentro del área gol 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 del Jerez desde la frontal la enganchó el capitán Rodri y consigue hacer subir las tablas al marcador como un toro vino Rodri y aunque la tocó Juan Corrale la pelota terminó en el fondo de las mallas empata el Jerez en el 14 la palma 1 Jerez 1 1-1 15 minutos de partido se adelantaron los locales empataron por mediación de Rodri los visitantes jueguen ahí la bajó Antonio Jesús la perdieron recupera la palma busca otro disparo ¡fuera! dos hombres del Jerez ahí va está solo como la una espérate ahí no vale, no vale, no vale no vale había pitado había pitado el colegiado la contra ya estamos en el otro área juegando mira, 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 mira mira, mira golazo 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 gol, 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 gol gol, gol gol, gol de la palma 38 llega el 2-1 Álvaro salió desde atrás pasó casi que por todo el equipo y dentro del área se durmió la defensa Jerez porque la han podido tocar hasta tres futbolistas mira tocándola toca la San que decía el de la película Pedro Juan que se ha cambiado de banda está Pedro Juan sigue Pedro Juan entre líneas sacan bien buen visto Juan Menite el centro al otro lado donde entraba Becken perfecto la defensa estaba por ahí todavía Pedro Juan mira lo que ha hecho Pedro Juan se la da a ver el disparo paradón 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 Dein Magil otro reo merecista buena hora va a entrar dentro del área Mesa estaba por ahí como una pared recupera el mengol al suelo se la pone dentro está solo como la una gol, 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 gol gol, gol gol, 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 gol gol, gol, gol del Jerez ahora los que se durmieron fueron los de la palma Diego empata el partido en el 61 2 a 2 Diego el más listo de la clase aunque mucho de la jugada viene desea recuperación 2 a 2 bueno pues queda bastante de partido ahora, 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 ahora llega el tercero madre mía madre mía madre mía madre mía que partido gol, 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 gol 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 de la palma un minuto le ha durado la alegría al conjunto gaditano 3 a 2 3 a 2 como está de bonito el partido si señor hay barcóner con rosca puño fuera le cae en la frontal otra vez perroti el disparo golazo golazo madre mía que partido que partido gol, 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 gol 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 del Jerez que digo gol golazo golazo de perroti el 3 a 3 en el 70 poderoso el salto de mesa ahí está Bubba y se acabó final 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 de un grandísimo partido hoy en la palma hemos visto un gran espectáculo en esto de la pelota 3 a 3 primer empate para los dos equipos pero vaya empate que la pelota 2 a 3 Gracias.